Mi mujer vive en Paso de la Patria. Ella me hace una denuncia por violencia de género con la dirección real de ella, que es Paso de la Patria. Entonces yo la perimetral tengo sobre esa propiedad y sobre su persona. ¿Qué pasó en este caso? Yo no pude ingresar más a ninguna de mis cuatro propiedades de Paso de la Patria porque ella, violentando, rompió toda la cerradura de todas las propiedades y tomó posesión de eso. Después, siguiente paso. Ella viene y se amotina en el departamento de mi hijo, que es un departamento que lo adquirimos juntos para mi hijo. No pude llegar más a esa propiedad tampoco, me despojó de esa propiedad. Después, pasado cierto tiempo, quizás dos o tres semanas, ella viene y se atrinchera en mi local. O sea, ¿este negocio es tuyo? Este negocio es mío, sí, sí. Este negocio es propiedad hace 22 años mía. Y la administración del negocio siempre... A ver, ella está haciendo una denunciadora en fiscalía por violencia de género, por violar a la perimetral y por estar atrincherado en el negocio. No, no, yo no estoy atrincherado. Yo tengo todas las llaves de todos los candados, de todos los cerrojos. Acá no hay nada forzado. Sí, toda la vida fuimos violentadas por este señor, toda la vida fuimos violentadas. Aguantamos muchas cosas por mi mamá, porque ella estaba ahí, no había manera de hacerle entender de que esa vida no era sana, no era buena. Y se animó en febrero de este año, se animó a salir definitivamente de ese lugar, de esa casa donde yo la saqué varias veces a escondida, la tuve que sacar muchas veces. Y bueno, considerando que todavía tenía una hija menor y todo eso, siempre como él normal en la violencia, volvía, iba y definitivamente salió en febrero. Hizo la denuncia por violencia de género y el juzgado le otorgó una perimetral, la cual se viene rompiendo hace meses. A ver, ¿él es tu papá? Él es mi papá, sí. Sí, lastimosamente. ¿Y desde cuándo vivís esta situación? Toda la vida vivimos, la policía ya una vez lo sacó de mi casa, de la casa donde vivíamos en ese entonces, toda la vida vivimos violencia, toda la vida fue una persona que se drogó, que tomó, que nos violentó a todos, que iba a casa, rompía todas las cosas cuando nosotros éramos chicos. Toda la vida vivimos violencia, toda la vida. Yo me he ido de mi casa de muy chica, mi hermana también, porque no soportábamos vivir en ese calvario. Toda la vida vivimos bajo una violencia. A ver, ¿él atribuía toda esta situación a una separación, división de bienes? Sí, obviamente, la división de bienes se tiene que hacer, pero son dos cosas muy diferentes. Nosotros lo que pedimos es que la justicia nos cuide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!